hola 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 amigos soy rubyplay y esta vez estamos acá en un nuevo video para el canal y esta vez estamos acá en cat mario como lo llaman ustedes no sé cat mario bueno me han dicho que muchos o sea me han dicho muchos que este juego es muy qué carajo muy cagón muy hinchadino así que empezamos va bueno che bueno vamos a ver qué qué miran eso el gato volado el gato volado y esto qué es qué carajo antes que nada suscríbanse y den eso no sé por qué no se puede agarrar qué eso no sé por qué no se puede agarrar pero nada eso no es un honguito obviamente qué carajo qué carajo qué carajo olvídalo olvídelo queridos suscriptores qué carajo qué carajo y me aparece un cubito qué me dijo qué carajo qué carajo vamos por acá si no sé cómo maldita sea Oh, se me olvidó No, se me olvidó Tranquilo Dijiste, Rudy Dijiste que le ibas a pasar en Dos segundos A este juego No No Carajo No 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 me digas LOL No Ajá, viste Que no me lo hiciste Y ahora qué No No Que pedo de pa Me voy a perder Ah, dejémonos de estupideces Voy a esperar a que No Carajo Que carajo Impossíamos de estupiderce É Amor Mejor No Cerr S Guadal Sólo Me I ília I Aquí Pi 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 Que frustrante Esto no es un especial No se preocupen Díganme si quieren que haga un juego de terror Porque Ya se los dije Que lo hagan ustedes Que me digan ustedes en los comentarios Que quieren que haga el especial No se que Así que hago un juego de terror O no se Un juego especial Ya me jodí Igual una vez que Jugás todo esto Ya sabes El juego se está volviendo un poco fácil A tu alrededor Así que no tenés problema Pero si No me sirvió de nada Si honguito ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cómo dice ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Y esto? No ¿Qué carajo? ¿Eso es un checkpoint? Ah No No sé qué fue Ah Bien No No Coraje Ah sí Mira es un checkpoint Sí Es un checkpoint Sí Es un checkpoint Ah Ah I don't got WTF F No 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 Pfff, pfff! No! Ah, 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 no! No, no, no! Aaaaaaaaaa! Ah, 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 ah! Oh! Ah... ¿No diré? Ah, nooooooo! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ahh! ¡Ah! ¡Una estrella! ¿Lo vieron? ¡No! ¡Una estrella! ¡Una! ¡La estrella! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pero! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Están sustorados! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Aaah! Y los mataron. Por pringados. Por pringados. ¡No! 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 A ver, hay que... No. Esto... ¡Es que el personaje va rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sotamos! ¡Bien! ¡Boe! ¡No! ¡Qué! ¡Qué carajo! ¿Pasó ahí? ¿Solo tenía que hacer eso? No importa No, 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 no Bueno, ahí ya sabemos que tenemos que hacer No importa, no ¡No! ¡No! ¡Uy, basta! A ver, por acá hay... ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! A ver... ¡Ah! ¡Ah! Y acá que hay... Va, no hay nada... Y vamos a matar a estas... ...bichos... ¡Pip, pe, 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 pe! ¡Ah! 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 Quiero una moneda... Y... ¡Buah! Ya nos vamos... ¡Ah! Bueno, ya... ¡Ok! ¡Ahora está ahí la conferencia! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡A la bandera! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Qué me mató ahí? ¿Qué me mató? A ver... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! 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 Bien, yo, no Bien, creo que Vamos a saltar Mira, ¿saben qué? Quiero Saltar la bandera, o sea Atravesarla Che, pero si Che, pero me mata algo ahí Mata, ja, ja, tomen esto Pendejo Che, este gato Puedo decir que vuela Vuela, vuela Bueno, ya tengo que saltar Desde acá No Hay algo ahí que me mata Tenés que saltar A ver, tenés que saltar esto Ahí, pero saltar, saltar Saltar No que te maten Saltar, gato tonto No hablas mi idioma Dios ¿Por qué? Me hacen esto ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No me mataron No me mataron ¿Qué? Por tarado Por tarado Por tarado No te ve Que pasara Que carajo No 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡El Shorman! ¡Epa! ¡Mate a doble! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hágalo ahí que me mata! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta, gato tonto! ¡No salta! ¡No salta! ¡Ay! ¡Que hiciera morir! ¡Yo así! ¡Que hiciera morir! Y ahí se... ¡Los deseos se cumplen! ¡Así que no pidan algo malo! ¡Porque si no se va a hacer realidad! ¡Yo no pedí que me mataran! ¡Yo no dije ese! ¡Yo no dije deseo que me maten! ¡Yo deseo ganar este nivel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque no me... ¡No me concede eso nadie! ¡Solo yo me lo tengo que conceder! ¡O sea! ¡Conseguirme! ¡Esto es poder! ¡Esto es poder! ¡Esto es poder! ¡No me va a pasar ahí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No es tranquila! ¡Los despedida! ¡Pap! 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 ¡Ah! Ya. No sé cómo saltar acá Qué tan difícil puede ser Pero no salta, no salta No salta No salta alto Es un gatito retrasado Es una muela ¿Qué? No Basta Dios mío Basta Esto es increíble Es increíble No, pero sí salta Que se muera ¿Quién creó este juego? El mismísimo Satanás lo creyó No Estoy un poco loco Loquilo Tranquilo Tranquilo ¿Cómo voy a estar tranquilo si no puedo pasar esto? Es un nivel asqueoso Es fácil Es fácil Es fácil No es más No es más No es más Que se mueran todos los que crearon este juego asqueroso No puedo pasar ni un solo nivel amigo No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil A ver qué es lo que sale Esto Sí, esto Esto es para correr Sí, esto es para correr Esto es para morir No Podía saltar ahí Podía saltar Y ahora me muero Uh, 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 uh Salgan pedazos de chorizo Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó a 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 уют a i bip 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 330 francia por que por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es así? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces morí? Nooo Por qué Ay Dios mío No 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 Es que vivo Es que vivo Sí, lo logré Qué 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 carajo No me puedo mover Qué carajo Qué 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 carajo No me digas No Amigo No 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 No